Los vecinos de la colonia Lomas de Santa Cruz, que se encuentra frente a la entrada principal de Lomas de Lourdes, pidieron a autoridades que voltearan a verlos, ya que se llevó a cabo la pavimentación de varias calles del sector, sin embargo, por causas que se desconocen, se dejaron dos cuadras que dan acceso y salida al boulevard Emilio Arispe de la Maza, que se quedaron sin esta acción y solicitan se lleve a cabo los trabajos de recarpeteo, considerando que es una vialidad muy utilizada para no tener que hacer un gran rodeo para salir de esta unidad habitacional. La calle que se quedó sin pavimentar es la calle Roble, manifestaron los vecinos que en tiempos de lluvia es un gran problema porque prácticamente por este sector quedan completamente incomunicados, pues nadie se atreve a pasar por estas dos arterias porque se encharcan, dada la topografía que ahí existe, e incluso es un problema para llevar a los niños a la escuela que por esta calle hay. Al final se indicó que se ha hecho ya peticiones a todas las autoridades e incluso a los mismos partidos políticos para que ayuden en la solución de este problema. Con imágenes de Marco Gamis, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.